Sin mi familia, no estaría aquí. Nunca te he dado las gracias por venir a verme a prisión. ¿Quién es? Mi sobrino. Si un día te apetece salir con la moto, puedo ir a buscarte donde el otro día. Por nuestra maravillosa vida. ¡Eso! ¿Cuento con tu apoyo? Nadie sabe cómo tratar a Félix. Quiero una vida normal. No puedo quedarme aquí para siempre. A veces me pregunto si cualquiera de nosotros muriera así, ¿seríamos capaces de perdonar? Me da la impresión de que sois demasiado optimista respecto a Félix. ¿Lo estás siguiendo? No lo hiciste a propósito. He destruido vidas. La vida de una familia.